¡A cogera! ¿Cómo dicen? ¡Aprovecha que tú eres pecos! Y eso se te come más que hasta comamos Vamos a fumar hasta que estés dos Coma regalo pa' que Santa Claus Si es lo que le es check, el de discos Baby, si te voy a intentar con 25, el de check Ay, sweetie, yo voy a hacer que te olvides tú eso Yo voy a hacer lo que te merece Y no te mereces ¿Cómo? Que yo me arrodillo y yo te interese Eso abajo yo completo te lo voy a hacer Y yo sé que yo he pichado por lo que hace Pero hace veces que quiero darte cabla Yo no sé, bebé, porque tú ni me hablas Lo más que me gusta es cuando tú te me hablas Porque yo quiero ponerte en cuatro y darte cabla Y yo, baby, náme suave cuando vayas Yo, baby, náme suave cuando vayas Ay, yo quiero vayas a la fada Otra otra le voy a traer Y la tequita sea el padre Y yo, ¿dónde están las mujeres que votaron el novio, verdad? Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias